A tope Yo tengo la intención de ir recto Hoy no voy bebido, así que iré recto Hombre, lo mismo me he cargado No, me voy para la izquierda, me voy para el flanco izquierdo Sí, yo he metido una pipa en el W y voy para el ATE Vale, vale, tengo tanque, tengo tanque, tengo tanque, eh, Marco Tanque ligero, Marco Ahí está Maravilloso Hola, ahí, Carla y Ultimate delante, sí, señor Bravo, 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 a un Garison Ok Cuándote, ¿puedes lanzar un tanque? Por favor, ayuda No, me ha reventado el tanque Claro, por eso, tú vayas a respawnear Gacha, gacha en la cabeza, gacha en la cabeza Si me suplais en algún sitio interesante y... No, 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 no 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 sé a quién No... No ¿Dices escuadras point de cuatro escuelas o una persona? No No Vamos, que Alex, vi que está dentro de la casa No dejáis a Alex Big, no lo dejáis solo, coño perdemos el folle en el ataque iba a la mía, si ha vuelto otra y se va a quedar otra, la vamos otra vez de vuelta al ataque 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 gente en mi pie no opi fuera ultimate, ultimate el opi fuera que me hagan más nodos vamos a abrir la distancia de un día me has metido un sexto, correctamente pues yo estoy metido aquí en la nieve tío, no sé madre mía, el sayonara, pachenko, puu, en locura tengo un tanque abandonado tengo enemigos en mi pie vale, he quitado el garrie la marca del garrie se ha quitado la artillería que ya hemos llegado aquí los delante tienen un... lo de la antenita, el deña no sé si es un garrie o un opi son las dos, las dos tienen antenas acá ya tienen otro sistema sí, tengo uno abandonado tanque marcado, jao vale, ya está quitado acabo de subir un puerto abajo de enemigos si quieren o sea, bombardeo, bombardeo todo el mundo es Kodasen no creo que vaya a hacer mucho daño, eh me ha tocado uno que casi me arrepienta veo enemigos, veo enemigos ¿dónde? hola tío artillería está Brujo y el Ferrier tomando solo el punto sí, les estamos haciendo fastcap Brujo y Ferrier tomando solitos el punto eso es Brujo venga, venga, venga te tomamos ya muy buenas señores, muy buenas vamos a defender la chispa vamos a defender la chispa porque... vamos a defender la chispa porque... no sé quién dispara el punto, tío pero... ostia, Wolverine, ¿dónde te he visto? ¿dónde te he visto? y le rebota y le da... ¡ah! estamos cerca, estamos cerca Ferrier entran ya dios ¿puedes actualizar el opi, macho? no dame un segundo que me están disparando desde 161 en la retaguardia LOL mochazo a 160 metros con la mierda esta yo, mamá no puede ser verdad, tío, si los teníamos ya no, tío, no, no, no me puede caer la artillería en la cabeza cuando estoy a punto de llegar ¿es correcto? jajaja la última sí no sé si se va a cambiar, hace... nada ¿cuántos segundos? dicen que sí cuidado, cuidado con la punta al player ¿podrante por sacar un 76 a la izquierda? por favor, poner un garrison de ataque urgente todavía corazón de lo bubón tranquilo, que entren al punto ya no me puedes poner nada, ponme en la tierra, cabrón ponme un camión que vaya para allá ¿de qué? ¿de supply o de transporte? no, ya da igual, da igual, ya voy corriendo dios, se está lleno de cabavercitos te puedo dar un greyhound ¿quieres un greyhound? ah, no, son tocones de árbol no, no, no cae no cae guarda, guarda el comandante es... dios, chaval, has visto, has visto el... dios el misil, tío se me nos va a girar, eh nos ocupamos del tanque, nos ocupamos del tanque F4 dijiste no este es el 4, sí 4 segundos 3 2 1 mi cuerpo hay 3 si el garrison lo pillas dios no chilles te lo intento traer por favor la virgen voy a intentar poner otro garrison porque ese parece ser que está jodido camión, 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 camión camión de tropa, camión de tropa en mi marca, camión de tropa en mi marca, rápido no tenemos visual no veo tu marca mira tiro granada cuidado, cuidado al loro por atrás, os están entrando por atrás, Charlie se van por la izquierda, por la derecha caminado por el vuelo del mapa no me quedaron va el humo vale, gracias mira está cayendo bien el humo lo veis no lo veis no 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 está bien está jodido ok, yo voy a responder con usted oh, que tiro me han dado por detrás en la puerta principal de la farm aliado, aliado, aliado bueno, señores muy bueno entro, entro, entro entro, entro ¿quién ha salido del opi ahora mismo? yo... no pues a la izquierda tienes enemigos ¿del opi? si, 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 si del opi hay enemigos sería del garrison no, del opi nuestro a la izquierda hay enemigos en la ciudad si nosotros estamos en el frente se me ha subido en el último punto si, de verdad 5 tiros en el sol pero no es la que ves a la orden el cine, nos quedó un poquito no estaba pasando por aquí vale hola no hay nada no hay nada oh, un cascazo tiro a tu marca y... vale, viene tanque ¿Por donde has puesto lo que hiciste? No, tío. Se hay un área en esa esquina y un Garrison, tío. Cuidado. El Wolverine aquí, en plan... Cuando... Cuando estemos... Qué suerte, tiene la pena. Vale. Vale, me he cargado la MG esa. Están cruzando la calle para la derecha. Cuatro Lima. ¿Quiere que te tire un suministro y haga un Garrison por allá o no? Más. Más. Me están marcando a... Sí. Sí. Estoy pariendo de aquí. Esto no lo veo. 180 metros más allá. Seguid disparando ahí. No puedo estar joder, Germán. Hacemos disparando a los marcas. Pues, parad, 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 parad. Me podéis saltar el mapa de ahí. Tiro en una uncal. Es que se mandamos a alguien. ¿Qué coño está el cabrón esto? Mira, a ver si alguien nos puede ayudar con la de... Aquí hay un no-pi enemigo, eh. Con la de C2. Adentro de nuestra base para hacer más Garrison al frente. ¿Ven? Ay... ¿Cómo andas? No, tío. No, tío. Bombardeo en camino, aprovechadlo. Oh, qué buena. Va a llenar. Sí, yo creo que viene a matar. No, no, no. No, no. Lo estoy escuchando. No sé dónde está. Avanzad, avanzad, avanzad Sí, ya te he quitado uno, te he quitado uno Te he quitado uno, te he quitado uno Avanza, avanza que avanza contigo Me muevo En 5 segundos pongo Muy bueno, chavales, gran avance Sí, señor Pónselo a ellos, cabrón Cuidado por la izquierda, eh Tranquilo, tranquilo Porque yo iba a ser uno más al frente mío Evers, tenéis un Un OPI a las 9 Está eliminado, está eliminado Vale OPI eliminado, la casa destruida Perfecto, perfecto Vale, me va a salir como rifleman O sea, como rifleman Como M1 que tengo 3 de humo Y avanzamos Tanque delante Tanque delante Tanque delante Mirad delante, que tenemos mucha gente O sea, yo nada Tienes en el edificio de ruido, gente No, me han matado Ganada mi cuerpo, corre No, está solo Tenía ganas de ponerlo, eh La ha puesto ahí en una esquina Sin sentido ninguno Explosión de Satchel No No La casa esta Cuidado Vamos, chavales No tengo vendas Ok, gente Esto me parece que es un GG ya, eh Buen trabajo Sí, pero muy buena además Muy buen apoyo ahí con el tanque La carretera Buena Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Todo el mundo Quiero que feliciten A su escuadrón Muy bien GG, chicos Buena, tío Sí, señor Qué buena Venga Los puntos A Genji Pese a que no ha estado con la escuadra Ni un minuto Perdona Si he estado Los cojones 33 Yo se lo voy a dar a Gonspy 22-24 Meh